Viajar es el sueño de dos, ¿no? Bueno, para unos, este sueño termina siendo un día de mal gusto. Nuestras maletas, al igual que nosotros, hacen muchos viajes. Según el diario El Periódico, las aerolíneas se pierden más de 10.000 maletas diarias, lo que hace un dolor muy grande para los usuarios de las aerolíneas y un costo muy alto para las aseguradoras. Nuestra solución es Backstay. Este pequeño dispositivo se pone en tu maleta y tu maleta estará segura. Posee tecnología GPS, tecnología Bitcoin y Bluetooth, lo que permite que la puerta de descarga dentro de tu maleta en el aeropuerto sepa si está disponible para retirarla o antes de decir si se cae bien. También podrá saber en qué lugar del mundo se encuentra. Todo esto a través de tu aplicación móvil. Como vemos, son muchos usuarios que han extraviado sus maletas y muchos millones de pesos gastados en seguros que los clientes de las aerolíneas cobran. Por eso, pensamos que nuestros principales clientes serán empresas aseguradoras que aporten valor a sus clientes finales, que también serán nuestros usuarios. Y también queremos llegar directo a los usuarios a través de los locales establecidos que envengan el dispositivo y puedan descargar la aplicación móvil. Yo soy Benjamín Yañez. Y yo soy Benjamín Camposano. Somos del Colegio Nazareo, en Reñaca Alto, de Viñas del Mar, de la región del Paraíso. Y en nuestro taller de emprendimiento hemos aprendido que la seguridad de nuestros usuarios es primera. Con VACC, viaja tranquilo y viaja seguro. Con VACC, viaja tranquilo y viaja seguro.